Sí, claro que implica más responsabilidad, obviamente tú al decir vas a jugar en Atlante, sientes la responsabilidad de todo el peso, de los años que tiene el equipo, de la trayectoria que tiene y el peso que eso conlleva. Entonces, siempre con el objetivo claro y el compromiso claro de tener el equipo donde se merece, que es estar siempre en los primeros lugares. Empecé como a los 10, 11 años más o menos, yo soy de Guadalajara, a los 16, 17 años me mandaron a Toluca, de la misma escuela de ahí, de Toluca de Guadalajara, me mandan a Toluca, a la licenciatura de Asaya, y gracias a Dios me quedo, empiezo en la segunda, cuando estaba todavía el formato de segunda, tercera, todo eso, y me quedo ahí un proceso que es hasta la sub-20, sub-17, y de ahí salgo a préstamo a Potros del Aguaén. Y ahí Potros dure un año, regreso a Toluca, estoy otro año en Toluca, en la sub-20, y regreso otra vez a Aguaén. Entonces, todo el torneo, gracias a Dios, nos fue muy bien, se hizo un gran grupo ese torneo, y gracias a Dios salimos campeones y todo, y es cuando me hablan del Atlante, que les interesa que venga para acá. Por ser diferente, sí, creo que siempre me llamó mucho la atención esa parte de ser diferente, la responsabilidad que conlleva la posición. Mi hermano, que es más grande que yo, también es portero, y siempre como me llamó la atención de lo que él hacía, que lo veía y decía, siempre ese ser diferente, me agradó. El valor, porque obviamente no cualquiera se pone abajo de los tres palos y dice, vénganse para acá, que aquí estoy, ¿no? El valor, la agarra, la entrega, y pues creo que mucha fortaleza mental, porque la posición es muy solitaria, tú te fijas en algún festejo del gol y el portero festeja solo. Entonces, toda esa presión, pues hay que saber manejarla también, no es fácil mantener esa cualidad. Ser rápido, bueno, reflejo, bueno, este, fildeo y todo, me considero también un portero, pues aguerrido, ¿no? Que siempre, pues, balón que sea, siempre lo disputo a muerte como si fuera el íntimo. Valdos Sánchez y Talavera, que gracias a Dios me tocó entrenar con Talavera en Toluca, muy gratuoso. Y aquí te puedo decir que todavía Talavera, ¿por qué? Por el trabajo que hace, por la mentalidad que tiene y por todo el esfuerzo que ha metido. Capaz hasta Ochoa por la mentalidad que ha tenido. Yo lo he visto y pues no es fácil, ¿no? Que todo, casi todo el país te esté diciendo que no, que qué haces allá, que esto, que lo otro, pero la realidad es que él se ha mantenido allá, en el equipo que está, siempre ha sido referente y siempre se ha mantenido ahí y eso es algo también de reconocerse. Muy buen nivel, la verdad es que se juega a un buen nivel, claro que siento yo que es un poco más rápido que en Primera Visión, en Primera Visión es más, como más pensante, acá es más tabla de correr y todo, pero para mí tiene muy buen nivel.